Ante el pobre torneo de Pumas en la apertura 2017 y la nula posibilidad de liguilla en universidad, solo se plantea una cosa, no terminar en el último lugar de la tabla general. Lo dice José Carlos Van Ranke. No, pues nosotros Pumas tiene que pensar en ganar los partidos que quedan, sí o sí, los tres últimos, nos toca dos de visita y uno de local, y no hay otra más que pensar en ganar, Pumas no puede quedar hasta abajo de la tabla. El cantarano Puma explicó la espiral que los llevó a ilvarar una cadena de derrotas que los dejó sin fiesta grande. O sea, empezamos bien el torneo con Paco, después de Sergio G.A., pero cuando tú entras en esta dinámica de llegar al partido y trabajar bien la semana y perder, y después el otro fin de semana y lo mismo, pues yo creo que por ahí pasa un poquito de, ¿no? ¿Qué nos está haciendo falta que no podemos identificar para poder ganar, no? Entonces yo creo que caes en esta dinámica de perder y perder y perder, y yo creo que se va perdiendo la confianza. Ahora solo queda un objetivo, y es buscar a toda costa que Pumas no sea último de la tabla general. Como te digo, no merecemos estar hasta abajo, y el trabajo que nosotros hacemos aquí todos los días, porque el equipo salga adelante, obviamente hay vergüenza de perder los partidos.